¡Aleluya! ¡Estamos alegres gozando con el Señor! Miraba yo, la obra tan linda, la obra tan hermosa, que hiciste mi Señor Y pude ver el cielo, la tierra, también las estrellas, la luna y el sol Entonces dije, qué obra tan linda, entonces dije, qué obra tan hermosa Entonces dije, qué obra tan preciosa, la que hiciste mi Señor Pero también dije, tú eres más lindo Señor Pero también dije, mi Cristo eres más hermoso Pero también dije, todavía eres más precioso Pero también dije, tú eres más lindo Señor No se puede comparar tu belleza, porque tú eres más lindo Señor No podemos igualar tu grandeza, porque eres más lindo que el cielo, la tierra También las estrellas, la luna y el sol Porque tú eres más lindo que el cielo, porque tú eres más lindo que el cielo Porque tú, todavía eres más precioso Porque tú eres más lindo que el cielo, porque tú eres más lindo que el cielo, la tierra También las estrellas, la luna y el sol Alguien tiene una alabanza para él, ya está ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡No hay nadie, maravilloso! ¡Que nuestro Cristo! ¡Aleluya! ¡Alabanzas para él, alabanzas! ¡Por ese Dios maravilloso! ¡Alabanzas para él, alabanzas para ese Dios maravilloso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! También miré en tu bella expansión Las aves del cielo y su hermosa trinada Y pude ver que hiciste al hombre con tus propias manos para señorear También hiciste el imenso mar, pa' que los peces nadaran en él También hiciste el imenso mar, pa' que los peces nadaran en él También las aves que lindas se ven cuando navegan en su inmensidad También las aves que lindas se ven cuando navegan en su inmensidad Pero también dije, eres más lindo señor Pero también dije, mi Cristo eres más hermoso Pero entonces dije, todavía eres más precioso Pero también dije, tú eres más lindo que el sol No se puede comparar tu belleza, porque tú eres más lindo señor No podemos igualar tu grandeza, porque eres más lindo que el cielo, la tierra También las estrellas, la luna y el sol Porque tú, eres más lindo señor Porque tú, mi Cristo eres más hermoso Porque tú eres más lindo señor Porque tú, mi grito eres más hermoso No se puede comparar tu belleza Porque tú eres más lindo señor No podemos igualar tu grandeza Porque eres más lindo que el cielo, la tierra También las estrellas, la luna y el ¿Alguien tiene una hermosa para él? Aleluya, mi alma te alaba señor Mi alma te alaba